La ficción de ella, mi truja es de ella, la mejor de ella, que pueda nacer de ella, con su voz de ella, ayúdala, me irá, alcanza, me irá, la meta final, me irá, vive el mundo sin filas y llaves, entre templos que no tiene paz, en templos que no tiene paz, en templos que no tiene paz, el papá para ver con colores, respetados con todo mi vida. La opinión, me irá, si nunca es, me irá, la mejor, me irá, que pueda nacer, me irá, con su voz, me irá, ayúdala, me irá, alcanza, me irá, la meta final, me irá, con los campos de gente radiales, tu bandera, tu bandera, tu bandera, tu bandera, de elegancia y si nunca es, me irá, para ti una feliz primavera, con el grito de triunfo, la opinión, me irá, la mejor, me irá, que pueda nacer, me irá, con su voz, me irá, ayúdala, me irá, alcanza, me irá, no me caminar, me irá, me irá.